Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el décimo episodio de Resident Evil Village. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí como siempre para variar, a ver si lo adivináis, continuamos raudos y veloces cual cuervo de juego de tronos. La parte que viene hoy y mañana va a ser flipante, estamos en la casa Beneviento y en esta parte, como veis, nos han quitado absolutamente todos los objetos y toca echar un vistacillo a este siniestro maniquí que tenemos aquí, que a mí me recuerda a alguien y a vosotros, ahí va una foto, qué casualidad. ¿Quién es? Obviamente es nuestra mujer, o no sé si decir ex mujer, técnicamente. Bueno, vamos a ver... Asoma algo por ahí, pero no podemos interactuar, ¿por qué? Porque necesitaríamos algo para poder sacarlo. Vale, vamos a ver... La otra parte de la cabeza... Que es el ojo... Es un cuervo... Es un cuervo, ¿no? Qué gracia, ¿no? Lo del cuervo... Yo siempre digo cuervos... ¡Raudo y veloz! Pues, bueno, es un cuervo, un pájaro... Yo diría que es un cuervo... Mirando hacia la derecha. Recordemos eso. ¿Qué más tenemos? A ver, las vendas... No vamos a poder hacer nada. Necesitamos algo para cortarlas. Obviamente. Vale. A ver si con un poco de suerte la mano... Hay que ir probando. Vale, lleva un anillo. Vamos a ver si podemos quitarlo. Un poquito de aceite, quizás. Lubricante, Coca-Cola... No lo sé. Vale, bueno, salió. Menos mal. Dios, qué susto me ha dado, macho. La musiquita. Vale, vale. Algo más, algo... Ah, la pierna. Vamos a ver... Ahí, vale. Es ir probando, es ir probando hasta que consigamos la animación. Vale. Palometa. Palometa. Parecía que decía palomita. Algo más, algo más. Vale. El otro brazo. No. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahí estamos. Hay que ir jugando con el joystick, ¿eh? Si no, no lo conseguimos. Al menos en Xbox. En Play no sé cómo será. Tres ojos cerrados. Vale. Ah, yo ya me iba. A ver si sale. Vale, esto es la otra parte, ¿no? De la... Ahí va. Vale. Vale, pues si no me equivoco... La llave será... Para aquí. Qué mal rollo, ¿eh? Con todas las prótesis por ahí colgando. ¡Uf! Vale. Habitación está en azul. Así que en principio objetos no hay. El anillo que está manchado de sangre. Vamos a limpiarlo. Bien y pita. Ahí está. Reluciente. Gollum estaría orgulloso. Vamos a ver qué más tenemos. Espérate, ¿puedo abrir esto? ¡Ay! ¡Me puedo esconder! No sabía esto, tío. ¿En serio? Bueno, pues lo dejamos abierto por si acaso, ¿no? Nunca se sabe, amigos. Estoy mirándolo todo bien, por si acaso hubiera algo. Eh, madre mía, qué golpe se dan las puertas, tío mío. Me pongo nervioso. Está cerrada por dentro. Es mi día de suerte. Entonces hemos limpiado el anillo, ahora que lo pienso. Vale. Un poquito oscuro, ¿eh? Tenemos una puerta aquí A la que le falta algo No tenemos nada, vale, por cierto Creo Vale, aquí tenemos un ojo Tenemos dos ojos, tenemos un ojo cerrado Tres ojos cerrados, como lo que hemos visto Antes en la Cuervo Era hacia la derecha Era este, ¿no? Derecha con Alas abiertas Y falta otro ahí arriba que imagino que tendremos que conseguir a continuación Vale Entonces, la palomita esta O lo que fuera esto, la palometa Habrá que usarla en algún sitio, digo yo Y por aquí no tiene pinta Entonces Había un documento, puede ser ¿Dónde estaba? Vale, sí Había un documento por ahí Había un documento Que seguramente estará aquí dentro ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el documento? Eh, ¿dónde está el documento? Darme un segundo Vale, chicos Creo que acabo de caer Acabo de recordar, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Claro, era esto Era esto Ya sabía yo Sabía que había ahí por ahí un número Una fecha o algo 052911, ¿vale? 052911 Esa es la contraseña Para poder poner aquí Y poder salir 052911 No me acordaba Sabía yo que había una contraseña Digo, ¿dónde está? Pensé que era un documento Pero en este caso Veis que estaba en el anillo En la inscripción La fecha 11, ¿verdad? Ahí estamos Ya me podía yo volver loco Buscando un documento, macho Estaba dando la vuelta Por todos los lados Y no lo veía Qué mal rollo era esta parte En serio Wow ¡Hey! No empecemos No empecemos A asustarme Ah, vale La caja de música Esta caja de música Yo juraría Que había una exactamente igual En la casa de Ethan En la primera En el primer capítulo ¿Sabes? Cuando subimos arriba Dejar al niño Si queréis ver el primer capítulo Y comprobarlo Vosotros podéis hacerlo Yo hasta que no acabe de grabar No puedo Pero juraría Que había una caja Exactamente igual Ah, y doy por hecho Doy por hecho Que la Esto, ¿no? Vale Y ahora hay que ordenar esto Hay que ordenar esto Así Bueno, los puzzles de este juego son muy fáciles Hay que decirlo también Ah, las pinzas Amigos míos Así podemos pillar el cacharro Aquel que había en la boca Si es que nadie nos lo impide Claro Os he escuchado mucho viento, ¿no? Claro, pensar que estamos al lado de una cascada ¿No? Vale Aquí de momento no hay nada más Tengo miedo Vale ¡Ejo! Uy Me iba a hacer un taco Ya sabéis que no me gusta decir tacos En los vídeos Pero es difícil, ¿eh? A veces es difícil Tengo mérito, tengo mérito Vamos a ver Ahí estamos, a ver Abre la boquita Película Ojo Dios, no No puedo decírselo a Izen Lo que sea Menos eso Qué mal rollo, en serio, ¿eh? ¡Eh! ¿Habéis visto eso? Como me lo he imaginado Vale Si no recuerdo mal Había una habitación Por aquí Está abierta, vale Oye, por favor ¿Puedo dejar de crujir todo? Vale Aquí está, vale Esto era El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de la abuela Pruebo del amor eterno de Izan Vale, esto creo que es una pista Para que coloquemos Las películas Obviamente A ver, esto es fácil Porque si leemos Las notitas que ponen ahí Pues sabemos Cómo colocar todo Y en este caso Creo que es Si no me equivoco Así Si no lo colocamos bien La película no funciona Obviamente Qué mal rollo Como la película aquella de De ring que era La de que había un pozo ahí No sé qué La maldición No me acuerdo ahora Genial Más muñecas Con lo que me gustan A mí las muñequitas Estas Uy Sarcasmo Obviamente No me gustan estas muñecas Como siempre digo No Vaya, tijeras Como siempre digo No me da miedo, vale Pero Una cosa es que Algo no te dé miedo Y otra cosa es que te guste Me dan mal yuyu Me dan mal rollo Me dan yuyu ¿Qué se dice? ¿Queremos una pizza? No Parece que no hay nadie En Dominos Lo siento ¿Quién será? ¿Quién será? Mia ¿De qué estás hablando? Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo Me acerque Vale, ahí no podemos entrar Falta una cosita En la puerta Bueno, por aquí Mucha cosa No podemos hacer ¿Eh? Ah Amigo mío Hey ¿Habéis visto eso? Vale Las tijeras Ah Perdón Las tijeras Pensar que Yo me he pasado juegos Lo he dicho ya ¿Vale? Pero Que hay muchas cosas Que no me acuerdo O sea, parece una tontería Me acuerdo de cosas concretas Pero ahí los sustos Estos se me olvidan Muchas veces Ojo De hecho Os he comentado Que me he pasado el juego Una vez en normal Y luego Ahora estoy a puntito A puntito A puntito Estoy al final del todo De pasármelo Por segunda vez En la máxima dificultad En la aldea de las sombras De hecho Estoy en el combate final Bueno Me falta hacer el combate final Y ya acabo hoy De hecho Hoy lo acabaré Cuando acabe de jugar De grabar esto Las abierto ¿No? ¿Qué dicen? Lucecita Esto es un poco claustrofóbico ¿No? Estas paredes Están Estrechas ¿Escucháis ese ruido? Es como una silla De esas mecedoras ¿No? Una cuna Meciéndose La mano Que mece la cuna ¿Puede dar Mal rollo? Siempre puede dar Mal rollo Sí, la verdad De perdidos al río ¿No? O de perdidos al pozo Que dice Podemos decir ahora El refrán Cambiarlo Sí, he visto la llave Pero Llave del panel eléctrico Hey Dios No me asustéis Mala gente Estamos locos ¿No estamos locos? Madre mía Qué mal rollo Tío Parece que ya vamos al bebé Colgado de la cabeza Tío Qué mal rollo Dios Madre mía Menos mal Que se ha callado Dios Ah, la llave ¿No? He pillado la llave Se ha ido la luz No pasa nada 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 No sé yo No sé yo Cuando dice No pasa nada Tanto Y ahora está El monigote Este que había aquí Obviamente Y hay un reguero De sangre Se supone Está súper guapo El efecto De oscuridad Es decir Esto está hecho a posto Obviamente De no ver Lo que tienes Dos metros Adelante Si juegas con No buena configuración Si juegas con más brillo No podríamos disfrutar De este efecto Tenemos la llave No se supone Del Disculparme Del panel eléctrico Que supongo De estar los fusibles Obviamente Corre 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 Por lo que más quieras Corre Como si no hubiera un mañana ¿Por dónde? ¿Por dónde? Dios No sé por dónde hay que ir No Muñequitas Me tenéis contento Es que no se ve nada Tío Ábrete Sésamo Ábrete Vale Genial ¿Pero qué es eso? Está ahí Pero no puede ir Por ahí abajo No puede ir Por abajo Dios 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 Me pone de los nervios Esto ¿Eh? ¿En serio me hacéis ir Por aquí? ¿Dónde está Esa habitación? Dios 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 ¿Dónde era esa habitación? ¿Dónde era la habitación? Pero por aquí no era, obviamente Y es que me pone muy nervioso el chisme ese El bicho ese Por favor, que no me la quiero encontrar ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Vale, ya sé dónde era, creo Pero lo que pasa Por favor, que no esté aquí Ahí está, adiós Va a costar la vida encontrarlo Y eso que esta parte es pequeñita, ¿eh? Ábrete, ábrete, sésamo Dios Vale, pues por ahí no hay camino De verdad que estoy de los nervios, ¿eh? Y mirad que esta parte la he jugado ya dos veces Pero esta parte de verdad que es la que más nervioso me pone en el juego ¿Sabes que yo no fijo como otros youtubers? Reacciones, ni chorradas de estas, ¿eh? A mí eso no me va Ah, vale Ah, claro, los fusibles, obviamente Podemos escondernos debajo de la cama, ¿eh? Bueno, creo que eso es una mala señal, ¿no? ¡Eh! Dios, 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 corre, 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 corre Dios Vete debajo, leñe Apaga la luz Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios Es peor que Nemesis, tío Dios Dios Qué asco, tío Qué mal rollo A correr Corre, corre Corre, ándate, leñe Levantate, corre, corre, corre 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 Vamos, 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 vamos Vamos Dios, que no veo nada Vale, los fusibles Vamos, 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 vamos Uf, Dios Eh, no ¿Dónde estoy? Vale, perdón Los nervios Eh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No me quiero girar No me quiero girar No me quiero girar No me quiero girar Corre, corre, corre Ábrete, 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 ábrete Ábrete Que te duro es leñe Dios, 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 Dios No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Qué grima, Dios Madre de Dios Uf Madre de Dios Atención ahora Porque ahora sí va a haber Vais a notar la imagen Como un poco rara, ¿no? ¿Veis la imagen que está Como un poco distorsionada? Como con un filtro Bueno Buenísimo, tío Hay que ir a buscarla Si conseguimos encontrarla En menos de un minuto Un minuto y medio Creo que era Conseguimos un desafío Yo ya sé dónde está Porque se va a esconder Tres veces Si no recuerdo mal Aquí está la primera Vale, corre, corre, corre Abajo, por ahí Abajo Está cerca de la chimenea A la izquierda de la chimenea Si no recuerdo mal Chimenea Izquierda Y luego creo que ahora Estaba aquí Ahora Creo que lo hemos conseguido Hemos ido muy rápido Buenísimo, chicos Uf Esta parte es súper bizarra Pero es muy diferente A la línea general del juego ¿Sabéis? Si solo yo la exploración Si tenéis que usar las armas Y todo Y por supuesto No os olvidéis En cuanto toméis el control Ahora lo pillamos Tengo que salir De aquí Sí Vale, a ver Segundo ¿Esto tenía algún botoncito o algo? No, no Sí Ya decía yo Ahí está ¿Veis? Hemos fusionado Lo he dicho Antes de iros Acordaros De pillar la muñeca Que se puede vender De hecho la muñeca Mola Bastante Yo me la guardé un tiempo Porque me molaba Tenerla ¿Veis? Es como muy Bizarra Pero es que realmente No tiene Aparte de No tiene ninguna utilidad O sea que deberíais de venderla Vale Y van dos Perfecto Entonces Una vez hecho esto Me gustaría La sección de desafíos No está disponible todavía Claro Pero en teoría Hemos ido muy rápido A A por la muñeca Y yo creo que lo hemos hecho En menos de un minuto O un minuto y algo Bueno En principio por aquí Ya podríamos irnos He hecho la casa entera En menos de Treinta minutos ¿Eh? Muy bien Pensé que iba a tardar más Que iba a tardar un par de capítulos Pero bueno Ya os digo Esto no es una carrera Aún así quiero enseñaros Un montón de cositas chulas A lo largo de la serie Que iréis viendo Secretos Lo vamos a hacer todo ¿Vale? Os voy a enseñar todos los tesoros Os voy a enseñar los jefes secretos Y ahora sí veréis Como no va a ser una serie muy larga La verdad Porque el juego Es cortito Hay que decirlo Yo en la partida esta Que estoy haciendo En dificultad Al día de las sombras Estoy al final del todo Como os he dicho antes Y creo que Y lo he hecho absolutamente todo En la máxima dificultad Jefes secretos incluidos Y creo que Sobre las nueve horas Más o menos En este caso Jugamos en dificultad normal Que es mucho más fácil Obviamente Aunque aquí no tengo munición infinita Porque en mi otra partida Sí que tengo munición infinita De hecho ya haré un vídeo Enseñándoslo También tengo que hacer Un vídeo de mercenarios Esta semana No creo que Este fin de semana Pasado No sé si habré podido Si no he podido El fin de semana pasado Seguramente el siguiente Siempre me trolean Tío Estoy esperando A que se abra la puerta Y está detrás Macho No sé cómo me lo monto El efecto de la niebla Luego aquí volveremos Más adelante Porque aquí hay un tesoro De hecho está marcado Vale Está marcado Pero para poder abrirlo Necesitamos La otra parte De la placa Que va ahí Y que conseguiremos Más adelante Ya os enseñaré cómo Y bueno chicos Mirad Vamos a pausar Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado El episodio Como siempre Si así ha sido Podéis apoyar Dejando vuestro super like Decidme qué os ha parecido En los comentarios Y nos vemos mañana A la misma hora Y en el mismo lugar No os lo perdáis Adiós Adiós